Hemos querido resaltar que consideramos que el aporte fiscal indirecto es un instrumento regresivo desde el punto de vista del financiamiento a la educación superior, pero que tal como lo hicimos en la discusión de presupuesto del año 2014 para el año 2015, hubo una reducción importante del aporte fiscal indirecto. Esto, para quienes nos están escuchando, fue un instrumento creado en la dictadura y lo digo no porque por ese hecho sea necesariamente negativo, sino porque lo que hace es entregarle más recursos a las universidades que reciben a los estudiantes que vienen de un capital social y cultural más alto. Y nosotros creemos que el esfuerzo del Estado tiene que estar destinado a apoyar a los estudiantes que vienen de contextos más complejos y por eso que estamos tan entusiasmados en que la iniciativa de la gratuidad se vaya aumentando la cobertura tal como lo hace el Proyecto de Ley de Educación Superior y creemos que por esa vía instrumentos que son regresivos tienen que ir desapareciendo. Nosotros no tenemos ninguna opinión ni positiva ni negativa respecto de este acuerdo entre el Ministerio de Hacienda, Educación y la Universidad Católica, pero creemos que respecto del fondo, que es el aporte fiscal indirecto, como instrumento de financiamiento, tiene que ir progresivamente desapareciendo. ¿Y cómo representa? Eso es lo interesante de lo que hoy día estamos discutiendo en la Ley de Educación Superior porque precisamente se crean nuevos instrumentos, se establecen una batería de financiamiento que es conocida por las universidades y que también las universidades pueden seguir aportando desde el punto de vista de la calidad, de la docencia, desde la investigación y desde la extensión que son elementos fundamentales para todos nosotros. Y por eso que creemos que estos temas en la discusión del presupuesto se fueron dando no sincronizadamente con la Ley de Educación Superior porque hubiese sido para todos mucho mejor que se hubiese seguido el camino que ya veníamos implementando desde la discusión de la Ley de Presupuesto del año 2014, donde había ya existido una reducción del aporte fiscal indirecto, pero claro, una ley solo se puede eliminar por otra ley y por eso que parte de la discusión hoy en la Ley de Educación Superior tiene su foco centrado en los instrumentos de financiamiento. ¡Gracias!